Amanece, llega la mañana, amanece, suena la alarma, la luna yace con la vila no canta, la agua del río está saludando al alba. Amanece, llega la mañana, amanece, suena la alarma, la alarma. Buenos días a nuestros seguidores, estamos aquí en el río Guadalquiví, un antiguo escenario donde nos ha dado una grande alegría que hemos sacado muy buenas carpas y después de unos pocos meses pues me he venido para acá y voy a ver si se da bien el día y sale alguna carpa buena. Hoy me acompaña un amigo, un colega, un compañero, Emilio, y viene aquí yo, bueno, pues para ver, quiere probar, a ver cómo es lo de la pesca, no ha pescado nunca y quiere probar a ver si le gusta eso. Ha sido un compañero mío de Ignacio, hemos estado entrenando mucho tiempo juntos y ahora pues se ha querido unir a esta afición, a ver si le gusta y lo tenemos aquí con nosotros. Así que el día está bastante bien, una temperatura muy buena, hay mucha actividad y a ver si tenemos suerte de enganchar alguna carpa buena y poderla mostrar. Me voy a mandar un saludo a Pepe Garbe y Luis García, se han hecho un canal en Youtube, se llaman los abuelos del Guadalquiví, así que... va a empezar ahora mismo, tiene nada más que un vídeo, pero... podéis echarle un vistazo, que será interesante. Y nada, aquí vamos a ver si tenemos suerte de sacar algún bicho y poderlo mostrar. Así que... vamos a seguir. Bueno, aquí estoy haciendo unas pequeñas escalones, para que el que venga a pescar que pueda asar de aquí, porque el que os está grabando se ha caído dos veces ya. Ya ha probado el terreno. Por lo visto está blandito. Así que... vamos a unos escalones guapos, que ahora que está el terreno blandito, y todo el mundo que venga a pescar que pueda aquí bajar y subir bien. Seguimos. Bueno, pues aquí seguimos. He tenido una arrancada, pero la he perdido, no la he podido clavar. Y aprovechando la espera, pues como siempre, he observado que hay un poco de basura. Hombre, este sitio no está muy sucio, se ve que han limpiado bastante, pero... porque si he observado que hay dos latas de cerveza por aquí. ¿Vale? Y además se ve que no llevan mucho tiempo. A ver. Así que nada, vamos a recabar un poquito. Vamos a mantener, como siempre, los puestos limpios. Y quitar un poquillo mierda del campo. Estamos embarrados. Menos mal que tengo las botas de agua, porque esto es increíble. Se ha ido a una estrapilla también, viejo. No sé, esto de caer. Me parece una bolsa, yo que sé. Y nada, os voy a mostrar las escaleras que he hecho, ¿vale? Si venga a pescar, pues mira, que pueda disfrutar de los escalones. La verdad que han quedado bastante bien. Porque aquí tenemos a Emilio, que os puede contar cómo está el terreno. Porque ha hecho un poquito de esquí. Yo ya lo he catado, ya lo he probado. ¿Sabes? Doy fe porque me he caído. ¿Qué te está pareciendo el gerdea? Pues la verdad que espectacular. Muy, muy chulo, muy chulo el paisaje. Y bueno, disfrutar de esto, de un gran pescador aquí como es José Santón. Y nada, aquí está, es viendo que esto, como, en fin, como se recoge, como se lanza, en fin. Poquito a poco. Y a ver si engancho alguna que os pueda sacar. Así que bueno, pues nada, seguimos y os mostraremos lo que vaya saliendo. Bueno, pues chaval, aquí la primera carpa. Me he pesado, cuatro kilos y medio. La verdad que es una carpa bastante hermosa, musana, tío. Y mirad, mira que preciosidad, eh. Cuatro kilos y medio, tío. Preciosa, ¿sabes? Así que nada, como he dicho, este sitio espectacular. Nos ha dado una grande alegría porque hemos sacado muy buen pescado. Y esta es la primera, que tiene una arrancada bestiada, ¿sabes? Así que se va a dedicar a Pepe Garber y a Luis García, que ahora son los abuelos del Guadalquivir. Ahora tiene un canal en Youtube que está empezando, así que seguidlo. Nada, vamos a soltarlas. Bueno, voy a curarlas. Vamos a curarlas y las vamos a soltar. Ya está. Ya está curarlas. Y para el agua. Vamos a curarlas. Vamos a curarlas y las vamos a curarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uf! ¡Mamma mía, tío! Si saliera ahora mismo el plomo disparado, si me da, me mata. ¿De qué tal manera se ha enganchado ahí, tío? ¡Madre mía! Si se suelta la caña va a mitad arriba. Bueno, nada, vamos a seguir, a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, una maravilla lo que acabo de coar. Voy a curarla y ahora la mostraré, ¿vale? Me acabo de llevar una alegría impresionante. ¡Oh, señores! Mira qué bichaco, 8 kilos se llama. Esta se la dedico al grupo de limpiadores de la orilla por pescadores deportivos. Un grupo que hay en el Facebook, ¿vale? Seguidlo. Se la dedico. Mira qué bichaco. ¡Qué preciosidad, tío! Esto sí que es una maravilla, ¿vale? Así que ya está. La he entrado a dos bolitas del túnel spirulina. Una bola que nunca me ha fallado y la verdad que estoy súper contento, ¿eh? ¡Qué maravilla, tío! Impresionante. Ya me he echado la fotito para recuerdo. La acabo de curar y la voy a soltar. Que siga dando alegría a todos los pescadores. Vamos a por ella el agua. Vamos a meterle a esa cadera. No quiero que se me caiga. Va para todos ustedes, señores. Mirad qué buen bichaco. Va devuelto al agua ya. Escucha que lomo. Escucha que espalda. Toma, seguimos. ¿Todo bueno? Señores, aquí seguimos. Esperando a ver si sale alguna más. He tenido dos picadas, pero la he perdido. He tenido también una tranque que he partido. Y aquí hasta vamos a ver... Ahora había un paroncillo. A ver si se le da por arrancarse alguna más. El sitio es una maravilla. Aquí siempre han salido muy buenas carpas. Y bueno, ya con la de Navajibola que he cogido de 8 kilos, la verdad que... Me ha dado una alegría grandísima. A ver, así que ahí tenemos la suerte de trincar algo más. Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo ves el día de hoy? Pues aquí esperando a ver si pica alguna más. Y aquí viendo al maestro y siguiendo los consejos de aquí, del gran maestro de la pesca. Pero disfrutando. Muy contento, la verdad. Está muy bien, está muy bien. Está el día nublado, pero hace calor. Estoy aguantando ahora mismo esto. Por no quitármelo y ponerme en manga corta. Pero la verdad que es una temporada muy buena. Está nublado, pero... Ya te digo, no hace nada de frío. Era agua muy tranquila. Y ahora actividad de vez en cuando. Esta mañana había más actividad, pero bueno. Eso no tiene nada que ver. Estarán los pesas por ahí en el fondo. Y a ver si tenemos suerte de trincar alguna más que todavía tenemos tiempo. Así que, bueno. Vamos a ver cómo se da la cosa. Vamos a seguir. Pues bueno. Finalizamos la jornada de hoy. Y la verdad que nos vamos muy contentos. Hemos echado un día muy bueno. Un día muy tranquilo aquí. Un día de bastante calor. Y el sitio espectacular. Y aquí Emilio quiere contar. ¿Qué te ha parecido la caída? La caída, bueno. La caída ha sido un poquillo. La primera ha sido un resbalón y me lo he tomado WhatsApp. La segunda me hizo ya un poquillo de daño. Pero bueno. Estamos vivos, ¿eh? A pesar de todo, ha sido buena mañana. Fantástica. A pesar de haberse escapado un par de ellas como se han escapado. Pero bueno. Se han coído dos buenos ejemplares buenos. Se han escapado dos y otra me dio una picada trasera. Me pilló grabando un poco la casilla que están ahí enfrente. Y cuando fui corriendo y pegué el tirón, estaba el hilo destensado. No me dio tiempo a clavarla. Así que se piró. Pero bueno, la verdad que hemos echado un día muy guay. Hemos estado muy tranquilitos, muy bien. Hemos quitado el puesto. Está bastante limpio. La verdad que es de los pocos puestos que he visto yo aquí limpios. Solo he recogido, bueno, he recogido dos latas de cerveza. He adrincado una litrona. Un pedazo de trapo que he cogido. También he cogido un paquete de pañuelos. Y parece a mí que es un cartoncillo chico de Puleva. Y hombre, a comparación de otros sitios, la verdad que la bursa no va muy llena. Bueno, lleva cosas, pero aquí tenemos, ¿vale? Nuestra botella que no hemos bebido. El trapo que no hemos encontrado. El batido que he dicho. Una latita de cerveza, más dos más que hay. La litrona que he encontrado el Emilio. Otra lata de Coca-Cola que también encontré ahí atrás. Y nada, nos lo mando en la bolsa, mira. No hay tanto basura. Es una cosa que la verdad que es de agradecer que la gente se lleve la basura, tío. Porque si no, nos come la mierda, ¿sabes? Así que nada, finalizamos el capítulo de hoy. Así que, la próxima semana, más y mejor, ¿no? A ver si tenemos suerte, porque la que se me ha perdido ahí... Se me va... Voy a tardar en olvidarlo, ¿eh? Porque pintaba bien, ¿eh? Pintaba lo mismo, la de 8 kilos o quizás hasta tener algo más. Porque la carpa pesaba bastante y tiraba. Además que se había echado al fondo y no había quien la levantara de ahí. Hasta que ha trincado el tronco y me ha enreado ahí. Pero bueno, esto es así. Me voy con dos carpas y bueno... Y con un día estupendo y con mi compañero y colega Emilio. Así que pronto tendremos otro pescado más. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y nos vemos. Un saludo a todos y nos vemos.